Bueno, buenas noches al mundo, diablo hispana, que se habla en español, ¿no? Bueno, vamos a aprender, dice la lectura 8, desde la obra que estoy leyendo de Liderazgo en Acción, el tomo número 1, son 5, dice, Aprender y desaprender. Un estudio sobre 191 altos ejecutivos pertenecientes a la lista de los 500 empresas más importantes de la revista norteamericana Fortuny, reveló que prácticamente todos habían tenido fracasos y dolorosos experiencias en su trabajo, incluyendo despidos. Otra encuesta realizada en los Estados Unidos por el Center for Creative, Leandeship, mostró cuál fue la herramienta más valiosa empleada por aquellos que se recuperan, en lugar de culpar a los demás, tuvieron la capacidad de admitir sus fallas, mejorando y seguir adelante. Un buen líder sabe que hay que aprender y desaprender, no entiendo muy bien eso, de aprender y desaprender. Y bueno, ya cuando lo estudie veremos. Hace un buen manejo del error, ve los fracasos como oportunidades y a medida de que aumenta su poder, acrecienta también su humildad, acepta sus límites y sabe que la peor falla es no reconocer las propias fallas y culpar a otros. Puede afirmarse que la rentabilidad de una organización depende del buen parte de humildad y la flexibilidad de sus dirigentes. Esto lo tenía muy claro el fundador del IBM y por eso animaba a sus colaboradores a tener fracasos creativos. Ellos se sorprendían cuando Thomas Watson, padre, los regañaba por no prestar ningún error, buscando mejorar, ya que eso reflejaba su carencia de atrevimiento y su poca inventiva. Seguimos. Bertrand Russell decía que con buen humor que las dos palabras más difíciles de pronunciar son me equivoqué. Si nunca lo dices, ten presente que el que hace algo puede equivocarse, pero quien no hace nada vive equivocado. Aprendizaje, retos en la crisis. ¿Qué hacer ante una crisis aguda? Ante todo, verla con otros ojos llegan para enseñar algo, moverte a hacer cambios y mejorar. Es una bendición disfrazada. Identificar las raíces o causas para encontrar salidas. No se trata de buscar culpables, sino buscar soluciones. Elabar un plan de acción con buenas estrategias y contar con buenos aliados. Aislarse es fatal. No caer en las trampas de soluciones fáciles e inmediatas. El facilismo y el inmediatismo son malos consejeros. En algunas crisis de tipo personal o relacionadas hay que sanar las heridas con un perdón generoso. Tomar decisiones firmes y saber asumir riesgos hay que liberar la imaginación e innovar y ser creativos. Tener apertura y cambio. Actuar de conflicidad. Enfocarse en lo positivo. Generar confianza y dejar guiar por el amor. Afiánzate en la fe y sembrar la esperanza. Son valores que te sacan de cualquier escollo y te inspiran. El triunfador confía y despierta confianza. El 72% de los ciudadanos norteamericanos desconfían de los líderes que conducen al país. El estudio lo hicieron la Universidad de Harvard y el Centro para el Liderazgo Público. Vale la pena saber que para un 64% de los adultos, el país estaría mejor en manos de mujeres en cargos de poder. De otra parte, las instituciones en las que menos se confía son presa, rama, ejecutiva y congreso. En suma, hay un serio vacío de liderazgo y una de sus fallas que más rechaza a la gente es esta. Los mal llamados líderes anteponen sus intereses personales a los del país y la colectividad. En alas de ganancias económicas o del poder sacrifican la ética, juegan con la credibilidad y pisotean lo más sagrado y otros se inflan con el ego. Dejan de aprender, se cierran a lo nuevo y se estancan. Por lo tanto, ¿qué líderes estamos formando? ¿Qué líderes queremos? ¿Cuál es tu compromiso? Y lo dice Modelos que inspiran. Este era el sueño de Luther King. Yo sueño que un día esta nación despierte y realice la verdad de un credo. Que todos los seres humanos sean iguales. Sueño con un día en el que los hijos de los esclavos y los desusamos se sientan a la mesa de la fraternidad. Yo sueño con un estado que luche contra la injusticia, el odio y la opresión y se transforme en un oasis de justicia y libertad. Sueño con una nación en la que mis hijos sean juzgados por su personalidad, no por el color de su piel. Sueño que un día todos los valles serán colmados y las montañas y las colinas serán allanadas. Sueño que un día en que la gloria del Señor será revelada, todos los hombres unidos la verán. Que estas palabras te muevan a confiar, amar y soñar. Pero hay algo más urgente de la vida. Da la vida, tus sueños de paz y justicia, libertad con lo que hizo el líder norteamericano. Tu misión y la mía es dar la vida por un sueño igual o parecido. Aquí está una plática de Tony Meléndez. Tony Meléndez canta, es guitarrista y viaja por todo el mundo con su música, alegre, conciertos. Las personas lloran mucho, destierran las quejas de verlo feliz mientras toca la guitarra con los pies. Es que él nació sin brazos en Nicaragua debido a una droga fatídica llamada talidomida que le recetaron a su madre en el embarazo. Pero ni Tony ni sus padres se entregaron a la pena. Desde niño lo animaron a quererse y hacerse las cosas por sí mismo. Venciendo incontrolables obstáculos, Tony aceptó y eligió superarse. Su familia se radicó en Estados Unidos. No lo sobreprotegieron y poco a poco avanzó. Con el tiempo se casó y al no poder tener bebés, él y su querida esposa adoptaron un niño del Salvador y una niña de Nicaragua. Hoy Tony me deslumbra a todos cuando toca la guitarra con los pies y triunfa como cantante y conferencista. Hace años le cantó al Papa Juan Pablo II en Estados Unidos. Y en Roma el pontífice lo felicitó, le dio coraje para seguir siendo una fuente de esperanza, inspiración para todos. En muchos países han asombrado a miles con su arte, fe, alegría y tesón. Es un creyente feliz y dice que su secreto es solo uno, confiar en Dios y en mí mismo. Tony maneja carro, se goza la vida y al verlo uno se pregunta, Dios mío, ¿qué más quiero hacer? Y recuerda sus palabras, no me digan que no pueden. Vaya a Havel, Van Klan Havel. Este líder checo nació en Praga en 1936. Estudiaba, trabajaba como asistente del laboratorio en 1960. Incursionó en el teatro, su obra Fiesta en el Jardín, una sátira contra la tramitología y la burocracia. Fue un éxito en su país y en el exterior. En los años 60 persipió en las teorías políticas por la reivindicación de los derechos ciudadanos. En 1985 escribió el memorando considerado su obra principal. En históricas jornadas de la primavera de Praga en 1968, ante la represión violenta del ejército del Pacto de Varsovia, destacó como líder en el lanzamiento popular. En 1979 fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión por su abierto rechazo al régimen comunista. Le dieron la opción de emigrar, pero optó por la prisión. En 1983 fue liberado por motivos de salud y gracias a la presión internacional, su estadía en la cárcel marcó una profunda huella en su ser y abandonó más y más a sí mismo y en su responsabilidad como líder. Al caer el comunismo llegó al poder en las jornadas electorales de 1990. Como presidente de su país, divergencia entre checos y eslavos eslovacos. Lo obligaron a renunciar en 1992, pero en 1993 fue consagrado como primer presidente oficial en 1995. Se apartó de la idea pública debido a severos problemas pulmonares. En 1998 fue reelegido nuevamente como presidente cargo que ocupó hasta el 2003. Pero Havel no es solamente estadista y artista, es un pensador y su profundidad es fruto de un gran rigor filosófico, es reconocido por su humanismo e integridad, compromiso y sentido de trascendencia. Havel es admirado como un líder mundial y un ejemplo digno de ser imitado. Vale la pena meditar esta reflexión suya. Cada persona debe estar en condiciones de juzgar su propia capacidad y actuar en consecuencia, esperando que la propia fortaleza crezca con las nuevas tareas enfrentadas. Caminar en el sendero de la razón, la paz y la justicia significa mucho trabajo, duro olvido de uno mismo. Participa como cimiento de una serenia, amplia visión y disposición de correr el riesgo de ser malinterpretado. A ver, creo que ya terminamos. Esta lectura, vamos a ver en qué número vamos. No, vamos bien, en el 9 todavía nos queda un pedacito. Valor de las dificultades. La vida de hombres y mujeres valiosos muestran una constante. Nunca la tuvieron fácil, templaron su carácter en la adversidad. Poco ejemplo, Shakespeare trabajó como carnicero y maestro de escuela cuando su padre se arruinó. Julio Verne aguantó hambres en París mientras preparaba sus novelas. Mal alimento en cuanto estrechó, Dinkin sufrió los rigores de la miseria. En su infancia fue explotado como niño en una fábrica de betún. Anderson fue un niño fermizo y él mismo dice que era tratado como patito feo de su famoso cuento Artemisa. Frida Kahlo y muchas mujeres artistas fueron bloqueadas por una sociedad machista. Mandela soportó sin rendirse 27 años de prisión. En suma, la enseñanza es que el triunfo no es cuestión de suerte, sino de entrega y constancia. Únicamente con una pasión arrolladora sales adelante y te vacunas contra el facilismo perverso. Visión del futuro Una persona ubicada sabe para dónde va, tiene un objetivo definido Y se proyecta el futuro con decisión consciente que el planeta se construye, que en el presente se nutre de sueños poderosos, comparte con los demás y está dispuesto a dar la vida por estos sueños. Un líder vive lo mismo que le daba energía a Martin Luther King cuando afirmaba convencido yo tengo un sueño. Visualización Parece mentira, pero ya en el siglo XV Leonardo da Vinci practicaba el arte de la visualización, por eso leemos en uno de sus escritos He descubierto el beneficio de recordar y programar con la imaginación. En la cama veo mentalmente Bocetos de obras realizadas por hacer con una especie de especulación sutil Es un ejercicio digno de alabanza y muy útil para crear e imprimir las cosas en la memoria El artista italiano practicaba dos clases de visualización a las que llamaba post imaginación y pre imaginación La primera para visualizar cosas pasadas La segunda para crear imágenes de cosas futuras Es valioso saber esto y más lo es practicarlo con pertinencia y ver los buenos frutos de este ejercicio Es cuestión de aquietarse, cerrar los ojos y realizar nuestros sueños en la imaginación, algo que siempre es bueno Resultados Las respuestas están dentro Ganar primero a la mente para después ganar en la realidad Es algo que partilcan muchos triunfadores Lo hace Tijer Wood Cuando juega gol con la imaginación Y se ve como un ganador antes del torneo El poder de la visualización es incalculable Y tú lo puedes aprovechar si se ejercita a diario Aprende a respirar y a relajarte Ve como quieres proyecta imágenes positivas a tu mente Según el prestigioso psiquiatra italiano Robert Asagioli Las imágenes de las películas mentales tienden a producir condiciones físicas y actos externos Si tú temes hablar al público, ve haciéndolo en seguridad, dominio y aceptación Practica, habla contigo mismo y positivo Nunca digas no voy a tener miedo Porque la mente trabaja así Cuando tú le dices a alguien no pienses en un ratón La mente ve al ratón y deja de lado el no El fecundo escritor francés Balzac Practicaba en su tiempo algo que hoy llaman los expertos visión creadora Solía hablar a sus amigos con una pasión desbordante De los muchos libros que aún pensaba escribir Los tenía todos planeados con sus títulos Y podía explayarse sobre parte del posible contenido de algunos personajes Hablaba de tantos libros que a veces le preguntaban ¿Cuánto tiempo necesitarás para escribir todo eso? Alrededor de unos 80 años De todos esos libros que iba a escribir Tenía modelos encuadernados con el título en el lomo y las hojas en blanco Una estrategia brillante que estimulaba su compromiso Y mantenía despierta esa visión creadora que tanto le sirvió No todos esos libros se escribieron Pero cuando Balzac murió a los 51 años Dejó un valioso legado literario Ojalá y su ejemplo te motive a cultivar una buena visión de futuro Con la misma pasión que destacó el novelista francés Un líder Henry Dunant En 1959 Francia derrotó a Austria en la sangrienta batalla de Solferino Que dejó 40 mil muertos y millares de heridos En ese lugar llegó un suizo humanista llamado Henry Dunant Y se dedicó a auxiliar a todos los que podía traerle sobrepesar a su fuerza Y las de algunos voluntarios Dunant dijo a los oficiales franceses Permitan que los médicos astriacos que tienen pesos Ayuden a los heridos sin distinto de nacionalidad La idea era nueva y chocaba con acostumbrado Pero al final logró lo que pedía Y le asignaron cuatro médicos Más tarde Dunant redactó un librito titulado Recuerdos de Solferino Pensando en una organización que ayudaría a los heridos Su idea como suele acaecer Exigió tocar muchas puertas Y al fin se creó la Cruz Roja en 1803 De un mal nació un bien Y la invasión y la visión La entrega y el tesón de Dunant Logró el milagro ¿Qué tal si conviertes en hechos tus buenas intenciones? Ponle acción a la visión y sueño será realidad Bueno Llegamos en 18 Vamos a A cortar el video Y iniciamos el otro Para que sean los dos